¿Qué dirán los de tu casa cuando me miren tomando? No pensarán que por tu culpa yo me vivo, emborrachando y ándale Pero si vieras como son lindas, estás borracheras y ándale Pero hasta cuando dejen tus padres de andarte cuidando y ándale Cada vez que vengo a verte siempre me voy tropezando Es que te tomas la suerte o es que me está llovinando y ándale Pero si vieras tengo mi charco y mi heraladera y ándale Pero hasta cuando tengo a mi charco y mi hierba floreando y ándale Me dice que soy un necio porque me ha emborrachando y ándale De tu desprecio yo quiero seguir tomando y ándale Pero si vieras como son lindas, estás borracheras y ándale Pero si vieras como son lindas, estás borracheras y ándale Mi vida te hubiera dado De verlo querido así Mi vida hubiera pasado, contento y enamorado Viviendo juntito a ti Los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amorosas que se llenan y de cosas Entre caricias muy bien Pero yo no sé Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Te estuviste entre mis brazos y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Un serillazo Que de pronto Se apagó Amor Amor Si tú la quisiste La debes te perdonar Mejor es que vivas triste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a buscar Amor Amor con amor Amor con amor Se paga Al mío le pagaron mal Regresa tu amor a mi alma No pierdas por Dios la calma Y vuelvas a comenzar Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Te estuviste entre mis brazos y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Un serillazo Que de pronto Se apagó En un camión Paraquero De esos que van Pa' Sonora Y hoy va avanzado Y hoy con sueño Cuando subió una señora Con unos bocasos negros De veras Encantadoras Por ahí llegando a los mochis Yo le di buenos modales Le pregunté que londera Me dijo que de no jales Que iba para Matalena A visitar a sus padres Desde Obregón a Hermosillo Platicamos muy bonito Me gusta usted para amigos Y se me arrimó un poquito Pero en Santa Ana de plano Se dejó dar un besito Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea Que importancia que está borra Agua creta o cananea Y va para Matalena Ahora voy Pa' donde sea Pensando en Ayuatamán Siempre estoy muy maltratada Si no me ha querido tanto No me trajera abrazada A usted lo mando a un tanto Para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco No crean que los he olvidado Y es que dormí entre sus brazos Es a mi río colorado Y al cantarle a sus ojazos Le canto a su lindo estado Tengo miedo a perder tu cariño Me imagino mil cosas sin ver Al perderte no sé lo que haría Si quitarme la vida o ponerme a beber Quiero todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Porque tú llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida Yo te atorco locura Pero pronto Con pasión Yo tengo respaldo Yo te atorco mi vida Y todo lo que más quiera Demostrándote mi amor Ay chiquitita Si vieras como sufro Cuando no te veo Para mí no acaba de ser la vida Cuando tú ya no quieras mi amor Me verás en las puras cantinas Gritando tu nombre Y tomando licor Eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Porque tú llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida Yo te atorco locura Pero pronto Con pasión Yo te atorco mi vida Y todo lo que más quiera Demostrándote mi amor En una noche Tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaban Las once y media en un reloj tal vez sería Los aleteos de un sesón se les queda acá A una mujer mi corazón le había ofrecido Duré creerla mientras ella fuera firme Yo sin saber que ella en su pecho había escondido El ayunpón de una serpiente para herirme A la mujer con Dios que te perdone Ya no quisiste vivir de mi pobreza Tal vez otro hombre te prometería riqueza Yo no te ofrezco más que un pobre corazón Anda mujer con Dios que te bendiga Ya no quisiste tener un fiel amigo En esta piedra con mi propia mano escribo Estás perdonada y alevando tu castigo Amigos he copiado Deis tristes torrenclones Con lágrimas y duelo De varios corazones Se encuentran afligidos Navegan noche y día Porque les falta en el car De sabor y alina Y que un jardín lucido Teresa se perdió Pues ese prado hermoso Se encuentra desolado Las flores se apasionan No hayan consolación Porque les falta en el car Y el candor tan hermoso Que el jardín adornaba Y le daba malidez Sufren los pajarillos Y te buscan por doquier Que grandes pajarillos Que tanto han delirado Con las dulces aromas Que el viento arrebató Es la flor tan divina No es muerto Está apresada Se encuentra algo marchita Triste en su corazón Sufriendo aquellas penas Y llorando un cruel dolor Por campos entretenecen Lloran los pajarillos Yo mis palabras mando A tu grata voluntad Diciendo que perdones Este triste corrido Que pone mi sentido Con respeto y afán Adiós mi Teresita Dordera y tallada Traigo un sentimiento Pero muy adentro En el mero fondo De mi corazón Viejas decepciones Que me trajo el tiempo Una historia negra De un maldito amor La mujer que quise Y me dejó Por otro De seguir sus pasos Y maté a los dos Yo no fui culpable Porque estaba loco Loco por los celos Loco por su amor Las leyes de la tierra Quitaron mi sentencia Me dieron sin dimensión Veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero Mirando tras la reja Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios Una mujer que quise Y me dejó Y me dejó Por otro Y me dejó Que seguí sus pasos Y maté a los dos Yo no fui culpable Porque estaba loco, loco por los celos, loco por su amor Las leyes de la tierra dictaron mis sentencias Me dieron sin convención, veinte años de prisión Yo aquí estoy prisionero, mirando tras la reja Únicamente al cielo, donde se encuentra Dios Aléjate de mí, no quiero que me quieras Yo soy otoño gris y tú eres primavera Tú llevas en tu ser pureza de adevera En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mí, yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Y piel en el amor lo traigo de abolengo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo para ver si me aman Desde mi corazón, tan solo una semana Y luego sin rencores dejo que chale que si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Poeme de afición, amigos de la parra Mi nave sin timón, navega sin amarras El andro de lo peor, me atrapa entre sus garras Si hay vino, si hay mujeres y guitarras Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo para ver si me aman Les doy mi corazón, tan solo una semana Y luego sin rencores dejo que se aleje si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Mi retrato no tiene la culpa Del coraje que sientes por mi Me han contado que lo has pisoteado Que no quieres saber mal de mi Mi retrato solo es un papel Ten en cuenta que no sabe hablar No lo dejes tirado en el suelo En la sala lo puedes colgar Que mis hijos lo vean diariamente Que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste Que te escuchen hablar bien de mi Y la gente que a veces me ha visto Sin reserva les pueda decir Que yo soy el padre de tus hijos Que hace tiempo dejó de existir Mi retrato solo es un papel Ten en cuenta que no sabe hablar Ten en cuenta que no sabe hablar No lo dejes tirado en el suelo En la sala lo puedes colgar Que mis hijos lo vean diariamente Que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste Que te escuchen hablar bien de mi Y la gente que a veces me ha visto Sin reserva les pueda decir Que yo soy el padre de tus hijos Que hace tiempo dejó de existir Mi retrato No tiene la culpa 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 Puede convertirse en una malusión El que un hombre se exprese mal de una dama Solo voy a hacerles una aclaración Que una flor de su jardín será cortada Para así poder gozar de sus aromas Y sus mieles saborear sobre una cama Hay algunas damas que hablan mal del hombre Que por buena o mala suerte se encontraron Diosito a cada quien da lo que merece Nada más hay que saber bien cultivarlo La mujer debería hacer cosas mejores En lugar de siempre andarnos criticando Unas dicen que somos unos inútiles Otras que las llevan nos quedan muy grandes No les puedo contestar groseramente Porque una mujer es mi adorada madre Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre las engendró y ese es su padre Es hermoso cuando empiezan los romances No hay errores, en ambos todo es perfecto Pero el tiempo avanza y llegan los problemas Y empezamos a notar nuestros defectos Son precarias las parejas que han logrado Mantenerse fieles y llegar a viejos Las parejas que se casan por la iglesia Juran compartirse las buenas y malas Pero en poco tiempo surge lo contrario Se van con otro y sin importarles nada Son muy pocas las que a veces se arrepienden Y el perdón y el perdón no los piden arrodillada Unas dicen que somos unos inútiles Otras que las llevan nos quedan muy grandes No les puedo contestar groseramente Porque una mujer es mi adorada madre Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre las engendró y ese es su padre Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre las engendró y ese es su padre Y sigue, y sigue, y sigue Y por esta calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa Y ella la desanimó Y por esta calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa Y ella la desanimó Ella lloraba Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Mentira, yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó ¡Guay, amigo Clemente! Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo Ni me eches mentira Corre que vas A quedarte en la calle Tirado y perdida Vendiendo tu vida Yo te dije Piensa lo que dices Ya ves que la vida Es como un columpio Cuando subes se siente bonito Pero cuando bajas Eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Y que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Ay, chiquitita Ay, no más, amigo Carlito Hernández Escucha esta melodía De parte de su esposa La señora Blanquita No es que tenga Odio contigo Y quiera desearte Ya es tu mala suerte Pero si Viviría agradecido Si en estos momentos Te llevo a la muerte Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Y que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Y sigue, y sigue Para todos ustedes Desde Acapulco, Guerrero, México El Internacional Hueco ¡Ve! 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 Dios te perdone Lo que hiciste Tú conmigo Voy a empezar A olvidarte No sé cuánto Tiempo sufra Pero no Por extrañarte Aunque me muera Por verte Nunca mal Iré a buscarte Aunque me muera Por verte Nunca mal Iré a buscarte Que Dios me ayude A encontrarle Buen alivio A esta tristeza A esta tristeza Tan grande Aunque tuve Ni yo la culpa No debí Enamorarme Yo no debí amarte Nunca Pero ya Hoy es muy tarde Yo no debí amarte Nunca Pero ya Hoy es muy tarde Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar En mí Tengo que olvidar Yo sé que podré Volver a empezar Sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga Tu camino Mientras tanto Que te olvido Te deseo Que seas feliz Y con mucho cariño Ya para la familia Ríos Presente Sí señor Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar En mí Tengo que olvidar Yo sé que podré Volver a empezar Sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir y llorar Así Así Dios bendiga Tu camino Mientras tanto Que te olvido Te deseo Que seas feliz Con el permiso De los aquí reunidos Les vamos a cantar Esta nuestra canción Les viviremos Por siempre Agradecidos Por permitirnos Su apreciada atención Queremos aprovechar Estos momentos Verdín y Lalo Les dirán Lo que pasó Unas personas Al dueto Contrataron Para que a más Amoros Fueran a tocar Nos engañaron Porque es lo que querían Por medio de nuestros Nombres Transportar Más de trescientos Kilos de marihuana Que a muy buen precio Se las iban a pagar Sin contratiempo Pasamos los retenes Nos permitió La PGR Continuar Pero un poco Antes de llegar A Matamoros Nos marcó el alto Una patrulla Federal Nos preguntaron ¿Qué era lo que Transportábamos? Les contestamos Que era equipo musical Por los papeles del camión Le preguntaron Al conductor Y muy nervioso Contestó Mire mi jefe No traigo No traigo Más papeles Cuento con la tarjeta De circulación Por sospechosos Los llevamos Detenidos Vamos a hacerles Minuciosa Revisión El comandante El comandante De la federal Nos dijo Con veinte mil Dólares Los puedo Dejar Si nos tuviéramos Nunca se los daríamos Nuestra inocencia Nos marca Un buen porvenir Nos encerraron Sin tener Ninguna culpa Dios es testigo Y él no podemos mentir La corrupción En el gobierno mexicano La saborean Como si fuera Un buen mar Si eres culpable Y la moneda Está en tus manos Un santo milagroso Para ellos serás Y si no tienes Dinero Pa' comprarlos Te martirizan Y a la cárcel Vas a dar Y aquí termina Señores Nuestro cantar Cerezo Santa de la Aida En Tamaulipa Te encuentran Presos de muchos estados Los tienes Tras de tu reja Todos esperan Ansiosos El final De tu sentencia De Guerrero Y Michoacán De Veracruz Y Jalisco De Chiapas Y Guatemala También de Estados Unidos Unos están por patero Por hierba Y polvo Maldito En el área femenil Hay mujeres Muy hermosas Y solamente Y solamente Los capos De ellas Disponen Y gozan Hay unas Que a malandrines Los complacen Por las drogas Se encarecen De dinero Con amor Nunca Los compras La bienvenida De un preso La asignan Los capataces De dos mil A mil quinientos Dólares Hay que pagarle Si no los tienes Tendrás Que trabajar Sin cobrarle Tienes que andar Bien derecho Para que no Te trasladen Porque te puedo Ir muy mal Al llegar A otros penales Se dice Que hay más Maldito Yo le llamo Más cobarde Mi respeto A las personas Encargadas Del cerezo Siempre Me porte Muy bien Nunca Les falte Al respeto Ojalá Y que Me recuerde Cuando Escuchen Estos versos Me despido Y no me olvido De mis compañeros Presos Voy a cantar Compañeros Con sentimiento Y dolor Para un amigo Sincero Que hoy se encuentra En el panteón Mariano Molina Del dulce Hizo fama En guerrero Se distingue Como hombre También Entre pistoleros Molina Se dirigía A su casa A su casa Muy confiado Un policía Pedera A su carro Marco El alto Le pidió Sus documentos Que mariano Que mariano Nos traía Se queda Usted detenido Y me van A hacer Compañía Enseguida Dijo el dulce Para don Arturo Usted no sabe Quien soy Me importa Lo que sea Su carro No se lo doy El dulce Quiso echar mano De lo que Siempre traía Pero no le dieron Tiempo Se la ganó El policía Agonizando Mariano Esas palabras Le decía Rafa Sánchez Acápame De matar O de pensar Algún día El patrullero También Le da valor Y elegancia Por radio Hablo a la central Mandarán Una ambulancia Y el dulce Y el dulce Fue conducido Hasta el puerto De Acapulco Pero iba muy mal herido Y salvarlo No se pudo No se pudo Adiós Mi querido amigo Se recuerda Tus victorias No la pudiste ganar, que Dios te guarde en la gloria Odia jungle 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!